Música Mi nombre es Estela Ortega Reza, yo vengo de una comunidad que se llama San Sebastián, municipio de Mexiquití, estado de Jalisco. Tengo como dos años dedicándome de enchaquirado, yo no podía hacer esto y entonces conocí a un señor que se dedicaba a vender lo que era enchaquirado y gracias a él aprendí también, aprendí y me enseñó y me explicó cómo se tenía que hacer, qué material se utilizaba y todo eso. Y en base de eso yo me puse al tanto a hacerlo, a practicar, a practicar, a practicar y así aprendí. Música Cuando entré en la universidad yo lo aprendí por necesidad porque se ocupa económicamente sostener, cómo sustentar tus estudios y entonces yo tengo, bien, bien, yo tengo como cinco años trabajando en lo que es la artesanía. A mí me enseñó mi hermana, que le agradezco mucho a ella que me haya enseñado porque yo no sabía hacer nada y entonces pues yo cuando empecé podría hacer nada más esto, unas florecitas, así empecé. Entonces ella como que yo lo veía y decía pues yo también, si ella puede, yo también puedo hacer, ¿no? Y entonces yo le empecé a preguntar, oye, si me enseñas. Ah, claro, con gusto, así. Y ya fácilmente pues como que ya tenemos el don de hacer las cosas y pues más fácil, ¿no? Y entonces me enseñó y fácilmente aprendí. Y ahora lo que más me gusta, lo que más me ha gustado de hacer mi artesanía ha sido lo que es en Shakirado, porque aquí yo, se me hace más fácil expresar mis ideas. Nosotros ponemos varios diseños, en especial lo que es el peyote, en nuestro idioma se dice higuri, ajá, y el venado es marra. Nosotros aquí, en este, plasmamos varios, varios cosas, varios diseños, se podría decir. Por ejemplo, para nosotros, que es la cultura wixárika, para nosotros es muy importante lo que es la del peyote. Eso lo sacamos en San Luis Potosí, en wixárika se dice biricuta. El en Shakirado, yo lo hago primero, utilizamos un material que se llama cera, también utilizamos otro pegamento, pero el otro pegamento se llama pegamento epóxica. Y entonces, en esto yo utilizo lo que es la cera, primero lo embarro en todo, todo su cuerpo. Ya después que lo haya terminado, ahora sí, ahora pego las Shakiras, una por uno. Siempre yo lo empiezo a la pura, en el puro centro. En el puro centro, primero pongo uno, y ya pongo, aparte mis Shakiras, lo que voy a utilizar, ya los voy, los voy luego sacando. Pero sí, se empieza al principio, le vas poniendo, le vas poniendo. Yo utilizo una aguja de este tamaño, normal. Nada más lo relleno y le voy poniendo uno y uno, y uno y uno, hasta que se termine todo el diseño. Yo lo veo y me echo la imaginación, le di, pues como por ejemplo este, yo este lo empecé aquí. Ah, pues aquí le voy a poner un peyote, es como, este es un peyote y este ya están saliendo sus florecitas, es como que está floreciendo. Y aquí, ya le puse como que dentro es una estrella, pero también dentro de la estrella yo puse una, un peyotito. Y este es un peyote, y así lo voy, lo voy adornando. Y ya los espacios que me quedan, pues yo le pienso, pues, qué le puedo poner para que sea más llamativo. Pero sí, como que te pierdes, te pierdes en estar pensando, en estarte imaginando cómo va a quedar terminado tu trabajo. Y yo ya estoy haciendo una cosa y yo ya me estoy imaginando, pues acá le voy a poner esto. Y así. Esto, esto, bien dedicadito, yo lo termino en mínimo, mínimo cinco días. Yo digo, es como amar realmente lo que tú haces, ¿no? Yo lo amo y yo quiero terminarlo, yo ya quiero verlo como queda. Cuando los termino, pienso de que, ay, pues, ojalá no me lo compren aquí en un mes, ¿no? Para, pues, para tenerlo allí, ¿no? Yo soy de esas personas que hace sus trabajos con mucho sentimiento y ya, pues, me encariño y como que con ganas de no venderlo. Pero, pues, uno que ocupa, pues, lo tiene que sacar. Así es. Pues, yo a todos los artesanos los invitaría, pues, para que fuéramos reconocidos internacionalmente. Que valoren su trabajo, que valoren su trabajo, que no permitan que regateen los clientes, porque, pues, para nosotros es muy difícil determinar las cosas. Pero, pues, cuando tú amas lo que haces, pues, todo se te hace fácil. Pero, pues, también hay que valorar mucho nuestro trabajo para que mucha gente valore lo que es el trabajo, lo que hacemos. Pues, al público en general yo les diría que no regateen nuestra artesanía, pues, que lo compren al precio que nosotros ponemos. Porque, pues, pues, nosotros valoramos realmente lo que hacemos, los días que nosotros terminamos el trabajo. Pues, sí, que lo respeten más que nada, sí, sí. Pues, a mí, a mí me gustaría que la gente que mira el video, que las imágenes que subimos en nuestras plataformas, que lo compartan, que lo compartan. Y, pues, pues, sigan la página para que más gente lo pueda ver y, o, donde vayamos, donde vayamos a estar, pues, que nos visiten, ¿no? Que nos visiten para ver nuestra artesanía, lo que ofrecemos, cualquier duda o cualquier pregunta, pues, estamos a la orden. Estamos a, para servirle, para explicarle lo que significa, para que identifiquen que realmente somos artesanos, que hacemos nosotros los productos, los, para que empiecen a valorar, así es.